Señores, este fin de semana hubo una operación bien orquestada para violentar, para violar la sagrada soberanía del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra Policía Nacional Bolivariana, pudo contenerla sin el uso de ningún tipo de fuerza letal. Por eso ustedes han visto que en los dos puentes principales, entre Venezuela y Colombia, entre el Estado Táchira y el Departamento Norte del Santander, se utilizó bombas lacrimógenas, se utilizaron métodos progresivos y diferenciados del uso de la fuerza pública. ¿Saben de dónde vino la agresión? Desde Colombia. Y esos bandidos que dicen ustedes que el régimen de Maduro, no señores.